Y así vamos cortando todos los ejecotes. La naranjina de Italia. Luigi, ¿lo estás tomando? Este de verdad es uno de mis sonidos favoritos de la vida porque es salud. ¡Ah, cheers! Y bueno, seguimos con las celebraciones y para nuestras fiestas estoy pensando en esta ensalada que les quiero hacer. Es una ensalada súper fácil, rica, nutritiva y que podemos acompañar muy bien con todo lo que vamos a hacer para nuestras celebraciones. Ya hicimos el relleno de pavo, ahora vamos a hacer esta ensalada y después voy a hacer una bebida de mis favoritas que quiero que la vean. Y ya cuando ustedes la hagan, me hagan sus comentarios y me digan si les gusta o no. Así es que quédense a Cocinando y Celebrando con Elizabeth Álvarez. ¡Disfrútenla! ¡Disfrútenla! Ingredientes, súper fácil. Ejotes. Jitomate cherry o jitomate uva. Queso. Queso pecorino, queso parmesano, queso Oaxaca, quesillo, queso de cabra, el que a ustedes les guste, ese es el mejor. Aceite de oliva. Siempre un buen aceite de oliva es básico porque nuestras ensaladas no lo vamos a comer crudo, delicioso y ese tiene que ser lo mejor. Un buen aceite de oliva, vinagre balsámico, pimienta, sal. Vamos a necesitar un bowl con hielo, una jarrita con agua, porque después de que cosamos nuestros ejotes en nuestra ollita con agua hirviendo, los vamos a sacar y los vamos a meter en un shot con agua con hielos para que queden bien verdes, bien bonitos y quede nuestra ensalada deliciosa. ¿Empezamos? Vamos a cortar nuestros ejotes. Los ejotes tienen una puntita, este no tiene de este lado, pero hay unos que tienen de los dos lados, así es que vamos a cortar nuestro ejote para limpiarlo, para ponerlo a coser. Para coser nuestros ejotes necesitamos sal de mar en grano, agua hirviendo litro, litro y medio. ¡Wow! Ya está hirviendo, agregamos sal y ahora nuestros ejotes. ¿Listos ejotes? ¡Al agua! Tres, cuatro minutitos, en cuanto cambien de color a verde, un verde más intenso, los sacamos, los escurrimos y al agua con hielos. ¡Ay, qué frío! Agua con hielos, nuestros ejotes, de calor a frío. Vean cómo se empiezan a poner verdes, 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 la magia ocurre. Ya están nuestros ejotes cocidos, los acomodamos aquí, todos hacia un mismo lado, así es que llevan esta ensalada, es diferente, no son lechugas, digo, no es que tenga nada en contra de las lechugas, pero vean qué bonito se ve esto, jitomatitos cherries. Ahora, señora, si usted tiene en su casa jitomate del bola, jitomate salader, usted póngale lo que tenga, o sea, no, no tiene que ser lo que yo diga, sino lo que tenemos a la mano. Voy a rallar el queso, que el queso es un queso pecorino, ¿se acuerdan que les dije? Que puede ser queso parmesano, queso Oaxaca, vean las láminas de queso. ¡Oh! Luigi, lo estás viendo. Ahora, aceite de oliva. Vinagre balsámico, si tienen vinagre de vino blanco, vinagre de manzana, pueden poner el vinagre que ustedes gusten. Sal. Pimienta. A mí me gusta mezcla de pimientas. ¡Listo! ¿Vieron qué rápido, fácil y sencillo esta ensaladita para todas nuestras fiestas, para compartir? Vean qué rico. Y para celebrar y un aperitivo para nuestras celebraciones, un cóctel. Este cóctel a mí me encanta. El año pasado, Jorge y yo nos fuimos a Italia por nuestro octavo aniversario de bodas y esta bebida la probé y me encantó, se las quiero compartir. Y es delicioso. Y es súper sencillo, lo vi y dije, esto es facilísimo. Y va muy bien con todo lo que estamos preparando para nuestras fiestas. Me falta un ingrediente, voy por él, que es la naranja. La naranjina de Italia. Luigi, lo estás tomando. ¡Ay, qué emoción! Este de verdad es uno de mis sonidos favoritos de la vida porque ¡salud! ¡Ah, cheers! Nuestra bebida de naranja. Agua mineral. Agitamos. Esto me sabe a gloria. Está delicioso. Poquito, poquito. Poquito, un coquelito. Perfecto. Voy a probar mi ensalada. Siempre, siempre, antes de que lleven algo a la mesa, pruébenlo. Porque si nos faltó sal, si nos faltó aceite de oliva, si nos faltó algún ingrediente, debemos de probar siempre nuestra comida. Antes de llevarla a la mesa es básico. ¡Mmm! Buenísimo. Espero que les haya gustado estas dos recetas fáciles y sencillas para nuestras celebraciones que vienen. Día de Acción de Gracias. Esto lo pueden hacer para una cena con amigos o con su pareja. Un aniversario, una cenita rica, una ensaladita. Pueden agregar un pollo, unas chuletas, su coctel, preparándonos para celebrar. Cocinando y celebrando soy Elizabeth Álvarez. No se olviden tocar la campanita si les gustó. Escríbanme porque los estoy leyendo todo el tiempo. Y salud. Salud por la vida y Cocinando y Celebrando con Elizabeth Álvarez. ¡Muah! Besos siempre. ¡Muah! 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 ¡Muah!